F15, Di Blasio Este es el almirante He sufrido mucho porque no te puedo ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ay, ay, te fuiste a mi lado sin decir nada Ay, ¿por qué? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dime qué hice más, qué hice más Pero dime qué hice más, pa' que te fueras Dime qué hice más, qué hice más Dime qué hice más, quiero que vuelvas, quiero que vuelvas Dime dónde te fallé que estoy sufriendo Explícamelo ahora que yo no entiendo Nunca te engañé ni te estaba mintiendo Cuando te hablaba de amor todo era cierto Quisiera que los tiempos fueran retroceder Como extraño tus besos y extraño tu piel Parece que no me quieres por mi forma de ser Yo solo quiero entregarte mi querer Pero tú, tú, ¿cuándo podré verte? He movido cielo y tierra pa' te meter Pensé que ya no tenía suerte Pero no logro borrarte de mi mente Pero dime qué hice más, qué hice más Y dime qué hice más, pa' que te fueras Pero dime qué hice más, qué hice más Y dime qué hice más Quiero que vuelvas, quiero que vuelvas Si tú no sabes nada de la amor Yo te acepté como tú eres Parece que tú no eres motivo de mi inspiración Quiero que sepas que si te dicen daño Te pido perdón Te pido perdón Te pido perdón Te he sufrido mucho porque no te puedo ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Me dejaste solo aquí esperándote ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dime que hice más F15 1996 Tú sabes Tiempo de Di Blasio Cuando tenía el cabello largo Y La Chief Cuando manejaba el Volkswagen negro Remember Tú sabes Y tiempo que Megabyte Irving Harris Me llevaron a audicionar fabulosa Almirante C Y grabando pa'l Overload de Google Tiempo de Interface con Franquito ¿Se acuerdan de esos tiempos? La Chief Thank you Muchas gracias Todo el staff Di Blasio Almirante Tú sabes No te dejes Ay усл marca No te dejes 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 Gracias.